No deje que nadie le mienta, tu puta en mi falda se sienta, ey, le doy con el popo, lo mete, lo agarra y lo entra, después que la manda a tu casa la mando culando y contenta, ella escucha a Bala Dino, pero en TN es lo que representa, si tú eres musica, mani que te vas a muerder, le vas a to, pila a buscar el codín que me cero, compas y los rifles se sienten con to, ando con to, siempre con los dedos a I, la F, la R, la M, en la cuarenta dos llego son R, y mis perras cargan por la FN, asustan al rey, casas desde que sus carreras, cabrones se mueran, en la calle soy el rey del top, pa sacarme de aquí y no me devuelvan, piso en la suelda, cabrones escojan escuela, ando con la cuarenta, lo que me dice es mi abuela, matalo, si se ponen brutos dale tirale, tú sabes como yo los doy, ando tranquilo cabrones, soy el del top, si se ponen brutos dale tirale,